¿Qué tal mi raza? Pues hoy bien contentos de venir a este lugar con un amigo que en lo personal pues ya así lo consideramos ya hace mucho tiempo, una persona muy talentosa y muy productiva, originarios de acá del estado de Aguascalientes, mi amigo Chepe, gracias por recibirnos aquí en tu casa. Gracias mi César, gracias por esas palabras y pues bienvenidos, aquí lo recibimos bien, pues aparte yo me siento muy contento de que pues vengan a saber un poquito más de nosotros, de la historia de Conjunto Invencible, que nos hayas hecho la invitación para que la gente conozca más de nosotros, nos sentimos muy contentos de que nos hayas tomado en cuenta de lo que ha sido ya esto en la carrera de Conjunto Invencible. Una carrera, me estabas platicando de 23 años mi Chepe, ¿cómo han sido esos 23 años? Han sido alegres también, hemos tenido pues cosas también tristes y desconmovedoras, también motivadoras, yo creo que es una carrera por donde pasamos todos los músicos o artistas por no mencionarlo, una carrera que pues se dicen fácil 23 años, pero cruzarlos, recorrerlos, pasarlos, es algo pues ya de más de dos décadas. ¿Mantenerte en el gusto de la gente porque siempre has tenido este estilo norteño que tienes ahorita? Sí, fíjate, bueno, al principio que iniciamos, porque nos gustaba esto de la música, iniciamos con un hermano y le ayudábamos a tocar, con su grupo él traía una tecnobanda, pero desde que iniciamos la carrera nosotros como Conjunto Invencible, antes Incansable, siempre ha sido sax y norteño, o sea, acordeón sax y bajo, o sea, música norteña. Para mí, por ejemplo, tu grupo es el grupo, se puede decir el gigante Aguascalientes porque eres el grupo en tu género, porque hay muchísimos grupos muy muy buenos de aquí de Aguascalientes, en otros géneros que también han sobresalido mucho, pero en lo que es tu estilo, para mí Invencible es uno, si no es que el más grande de Aguascalientes. ¿Cómo representa para ti mantener esta agrupación en pie? Porque sabemos que es muy difícil todo esto de la música, ¿verdad? O sea, mantenerlo 23 años, pero ¿qué es lo que a ti te ha motivado, pues? O sea, ¿por qué no te has echado para atrás? Fíjate que sí han sido muchos tropiezos dentro de la carrera, pero ¿sabes lo que nos motiva? Bueno, en lo personal a mí, yo creo que también a los muchachos, es que cuando vamos a una presentación, que te toman en cuenta para la foto, que ves el volumen de gente, que van a pedir tus canciones, que corean las canciones, entonces yo creo que eso es lo que nos da la pila o la energía para seguir continuando. Y además, el objetivo es, pues, seguir creciendo, seguir creciendo, esperando que una canción a nivel nacional nos dé a conocer en todos los rincones, eso es lo que nos... Te acostumbras a esa vida, ¿verdad? De salir y viajar y todo ese rollo. Sí, a veces dejas cosas personales, cosas que son fechas especiales por salir a cumplir con el público, pero a fin de cuentas, pues, sí nos cargamos de energía, porque la gente, pues, sí nos... Hemos seguido en el gusto de la gente, pues, de lo que hemos hecho, no se han olvidado de nosotros y seguiremos haciendo lo posible de hacer, seguir haciendo música para que, para estar en el gusto de la gente. ¿Cuánto, cómo entraste tú a la música, o sea, de morrillo, qué... ¿Cómo iniciaste, pues, en estos proyectos? Híjole. Si te acuerdas. Sí, cómo no. A ver. Mira, acá atrás, donde está la... donde ensayamos, yo cuando estaba de la edad de... ¿qué será? Yo creo que como de ocho años. Yo creo de seis, pero ya de seis ya en adelante. Yo ponía mis botes ahí y empezaba a sonar. Ponía, este, unas latas de botes. De los de chiles, ¿verdad? Que había de chiles, de esos jalapeños grandes. Y desde ahí entonces yo empezaba a tocar, no sé, porque yo creo que ya es de nacimiento que, que uno ya trae la música, pero desde ahí empezaba yo. Y luego te comento que como le ayudé a mi hermano, me dijo, pues, tú vas a tocar la batería y estamos hablando como del noventa y uno, por ahí en el noventa. Él ya era músico, ya de... Sí, ya era músico, de hecho, sabe muchos instrumentos. Y me dijo, vas a agarrar la batería, pero yo no sabía nada de batería. Entonces, como miraba que yo traía mucha energía, muchas ganas, mucho entusiasmo, empecé, pues, a ver bateristas, empecé a ver cómo la tocaban. En ese tiempo, pues, no se usaba el internet. Tenías que preguntarle al... Preguntarle o ir a ver los grupos, ¿verdad? Sí, ir a ver al músico, ¿cómo le hará? Preguntarle, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste esto? ¿Sí te decían? Algunos no. Y otros sí. Otros sí. Sí, este... Y a veces tenía yo vergüenza, pues, morrito, chavalito, o sea, chingüentos, como nomás me fijaba cómo yo hacía. Pero desde esas épocas empecé a enseñarme. Luego me metí de lleno en la batería e hicimos nuestro propio proyecto y así fue como iniciamos la vida de músico. Muy complicada. ¿Cómo se llamaba tu primer proyecto que tuviste? Eh, bueno, con el primer grupo que estuve fue, con el que te digo, de mi hermano fue la banda tejana. ¿Así se llamaba? Así se llamaba. Banda tejana. Cuando andaba la banda La Quebradita. ¿Era ese estilo? Ese estilo. Ok. ¿Era por ahí en el 91, 93? Yo en el noventa y tantos iba naciendo. Pero sí, por medio de internet se ha visto que estaba muy fuerte en ese tiempo, en los noventas. Sí, fue un bombazo. Y en ese tiempo hizo mi hermano esa banda y me invitó, me puse en la batería, todavía no sabía nada. Pero pues de ahí empezamos a enseñarnos. Posteriormente, yo creo que le ayudé con unos tres o cuatro años. Yo me fui a Estados Unidos con el sueño y con la ilusión de poder comprar las cosas para iniciar el... ¿Te fuiste de emigrante? Sí, sí. Fui de emigrante en aquel tiempo. La primera vez, creo que 400 dólares costaba el costo de pasar. Para pasar. Y era más fácil, ¿verdad? No estaba, yo creo que tan complicado. Pues sí, ya había migra y todo, pero hoy estaba más complicado, pues, por lo que hemos sabido. ¿Y cuánto te aventaste allá? Yo creo que sería como cinco años, mi César. ¿Y en cinco años lograste hacer algo para tu proyecto? Sí, compré por las cosas en esa área, instrumentos, algunas cosas de audio. Y empezamos con el proyecto como grupo La Invasión. Todos originarios de aquí, ¿verdad? Todos éramos originarios de aquí, de aquí de Molinos. De Molinos. Molinos pertenece a Asientos de Aguascalientes. Asientos es el municipio. Así es. Sí, ¿verdad? Este viene siendo que la comunidad. Este es la comunidad. Ok. Y te estoy hablando que eso fue, yo creo que como en el 98, más o menos, 99. Ensayamos como seis meses duro. Casi el año, creo. Recuerdo que no sé si seis meses y un año para Grupo La Invasión. Pero no lo hicimos sax. Era puro acordeón. Y guitarra electroacústica, obviamente. Era como norteño, como invasores. Ajá, sí, sí, sí. Le tiraban más a ese estilo, pues. A la música de Monterrey. No nos funcionó. ¿Por qué? ¿Por qué crees que no funcionó ese estilo? ¿Porque estaba aún La Quebradita o ya había otro género? No, fíjate que estaba La Quebradita en ese tiempo. Sí, todavía La Quebradita muy fuerte. Ya iba pasando La Quebradita como en el 98. Yo creo que ya había pasado y ya iba pasando. Yo creo que no nos funcionó porque nos faltó promocionarlo. Nos faltó darle más tiempo. Duramos, creo que seis o ocho meses ensayando y sobre seis meses tocando. Pero más bien nos desesperamos porque no había trabajo. No había tocada, no nos conocían. ¿Quién es la invasión? Pues prácticamente dijimos. Y aparte que no teníamos equipo propio. Había que rentarlo, ¿verdad? Y era más difícil. Sí, entonces. Entre yo y otros dos compañeros de la misma agrupación saben que pues nos vamos a ir otra vez para Estados Unidos para juntar más cosas. Y así lo hicimos. Regresamos otra vez. ¿Y allá en qué jalabas? Allá estuve trabajando en restaurante, cocinero, en la ensalada y en un buffet que se llamaba, no sé si exista todavía, el Golden Corral. ¿Quién sabe si existe? ¿En qué parte estabas? En Texas. En Texas. Sí. ¿Y no le pegaste la música allá, que sea un palomazo con alguien? No, fíjate que no. Mi visión era venir, hacer las cosas que se ocupaban y empezar el proyecto. Como en el 99 regresamos, regresé para Estados Unidos, me quedé como un año y medio y en el 2000, 2001, regreso otra vez. Y ahora sí, empezamos ya un nuevo proyecto. Ahora sí ya como incansable, con sax, acordeón y todavía tocábamos, no, ya tocábamos bajo sexto. Igual duramos un buen tiempo preparándonos, ensayándonos, pues bien emocionados ahora sí, porque ya teníamos tres serving vega, cuatro serving vega y dos, tres concert por lado. Para empezar ahora sí. Y ya habíamos comprado la tarima, no teníamos el transporte, no teníamos iluminación, en ese tiempo no se usaban pantallas, ni cañones, en ese tiempo se usaban unos cañones de aluminio. Y así fue como empezamos, incansable. Incansable pues ya empezó con un proyecto, con un equipo propio. O sea, siempre fueron sus eventos así. Así es, ya empezó con una producción propia, ya empezó con, pues ahora sí que ya bien armado, porque ya traíamos un show de canciones, bueno, en ese tiempo copiadas. Y pues con muchas ganas de que nos conocieran. Entonces, en el 2001 arranca la carrera de este proyecto. De incansable. De incansable. ¿Cuántos años duró ese proyecto, Chepe? Empezamos en septiembre de 22, precisamente acaba de pasar el aniversario. Como incansable duramos como tres años o dos años y medio, por ahí más o menos. ¿Qué lugares recorriste con Incansable? Híjole, fueron unas épocas bien chidas, muy bonitas. Yo recuerdo mucho de los eventos, porque pues yo vivía ahí en La Blanca y era un exitazo que fuera invencible. De hecho, ya traían trailers cuando yo los llegué a ver y era un... sonaba mucho una canción que se llamaba que decía Vete con él, ¿verdad? Ahí fue donde yo ubiqué mucho, mucho a... Bueno, ya le seguí la pista más desencansable y hasta que fue invencible. Sí, yo creo que entre 2000, como tres años, César fue como... Iniciamos en el 2001, en el 2003, grabamos el disco de Vete con él. Pero ya ahí entre ese disco de Vete con él, ya fue donde empezamos a cambiar de nombre. Pero, respondiendo a la pregunta que me hiciste, es que ¿qué lugares recorrimos para nosotros llegar aquí a la zona de Zacatecas y zonas de aquí de San Luis y de acá de Jalisco? Ya era un gran logro, porque el grupo empezó a sonar fuerte. En los tianguis, cuando se usaba el disco pirateado, o más bien el cassette. Entre el 2001, 2003, había cassette y ya estaba cambiando a disco. No sé si recuerdas. En ese... fíjate, tengo algo bien presente que yo creo que se oye mal, pero como que la piratería en los discos le ayudó muchísimo a los grupos. ¡Oh! A difundirlos ya, porque antes la única... La única manera era radio o televisión, los programas que había, pero ¿eran caros en ese tiempo? Por ejemplo, ¿vieron meter una producción a una radio? Sí, luego nos llegó a pasar que llegamos a emisoras y no te hacían caso. Yo creo que el disco ahí lo dejaron olvidado ahí en la bodega. No te tocaban. Era complicado. O sea, era radio y televisión y grabar. Y hoy en día, pues, ha cambiado. Ya no ocupas mucho las emisoras, porque muchos grupos han salido de internet. De redes sociales. Y entonces, pues, era una cosa chida en aquel tiempo, pero también complicada. Nos pusimos muy contentos porque el grupo empezó a subir como la espuma, como incansable. Entrábamos a la Blanca Zacatecas, por aquí en la región de Genaro Codina, Pautemo, llegamos hasta la Zacatecana, Jalisco, acá para La Chona, Azulitos Jalisco. Toda esa era la región de conjunto incansable. Loreto Zacatecas, Pinos, Aguascalientes, no se diga, era un bombazo. O sea, era un volumen de gente y, sobre todo, en los tianguis, pues, estaba la música incansable con grabaciones en vivo, no de estudio. Sí, de vivo se usaba mucho. De hecho, ahorita también se usa como antes, como que más en vivo. La gente pela más, no sé por qué los temas en vivo, que lo que son oficiales. Y antes también, antes se oían mucho música en vivo, yo me acuerdo haber escuchado así. Entonces, a nosotros nos ayudó mucho la piratería, entre comillas, porque grabamos unos discos en vivo con la computadora de mi hermano. Se llevaba una computadora de su monitor, se usaban unos discos cuadrados, no se usaba la memoria. Los disquetes. Sí, los disquetes. Y empezó a grabar en vivo, en vivo. O sea, de la canción pasaba la señal a la compu y se oía bien. ¿Así como salía, lo sacabas o le hacían una masterización? No, nada, así salía. En ese tiempo, en el 2001 al 2003, traíamos ballenas y concert. Y empezamos ya a comprar nuestro primer transporte. Total que se grabaron esos como dos, tres discos en vivo. Y entre esos discos grabamos un disco donde venían muchas cumbias y polcas. Palillo Chinos, La Cobra, Cinco de Té, Cumbia Francesa, Fernanda, muchas polcas y norteñas. Y la gente le empezó a llamar la atención. Entonces, se oían los tianguis en Pabellón, en La Blanca, se oían hasta en San Luis. Me dijeron que... Bueno, ha habido compañeros y músicos. Oye, cuando era incansable, hasta San Luis se oían los tianguis, la música incansable en aquel tiempo. Y pedían mucho disco para Estados Unidos. Mándame discos. Y se empezó a regar como incansable. Y nos ayudó mucho los tianguis y discos en vivo. Entonces, fue el... Lo que hizo que se levantara más. Como quien dice, fue el pegue cuando aquí en Aguascalientes somos bailazos. O sea, siempre llenos. En la región aquí de Zacatecas, en la región de Jalisco. Y siempre lleno. Entonces, ahí empezó la carrera. No más que nada, más duramos tres años como incansable. Como dos años y medio, tres. Tres años. Y en esos tres años, ¿cómo cuántos temas grabaste? Porque tú ya venías, por ejemplo, con la idea, ¿verdad? De que como el otro grupo no funcionó por falta de... No sé si de producción, ¿verdad? Por publicidad. Y cuando llegas, por ejemplo, a este proyecto, ya dijiste tú, no, a este sí le voy a meter más empeño en lo que no hice con aquel para ver si funciona. Y así fue. Sí, grabamos, estaba curioso el caso, grabamos a la gente en vivo y eso es lo que le gustaba, grabamos también canciones románticas y le gustaba. Entonces, decidimos hacer ahora sí, en el 2003, un disco de estudio. O sea, que nada más grabamos oficiales tres discos en vivo. Y uno nada más quedó para sacarlo al mercado. Los demás fueron... De estudio, de estudio, sí. Grabado en los estudios. ¿Eran discos de doce canciones? De doce canciones. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y esas las grababas en una sola sección o...? Como, ya ves que ahorita, pues nada más van y graban un tema o dos y ya no vuelven a grabar. No, teníamos que hacer todo el disco completo. ¿Y dónde lo grabaste? Se grabó en Aguascalientes. Lo grabamos en Aguascalientes. Estudio B. Ahí con el bombero lo grabamos. Muy famoso ese bombero. Lo hicimos famoso. No, un saludo. Y ya el primer disco de Estudio, de Estudio, Estudio, también fue ahí con él. En Estudio B. Con Estudio Bombero. Donde grabamos la de Beta con él. La Tablita. Muchas canciones que sacamos en Obsesión. Ahí salió. De las que más sonaron en ese tiempo con ese disco. Fue el primer álbum que sacamos de Estudio. Vete con él. ¿Y qué tal les pegó? Fíjate que sí. Así nos funcionó. Pero la gente seguía pidiéndolo de en vivo. O sea, oye, en vivo se oye más chido y se oye como que más el cotorreo y como que es más entretenido. Este, como que no mucho, pero nosotros sentíamos que teníamos que hacer algo de Estudio, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. Porque nos rechazaban promocionar en las emisoras de radio lo de en vivo. Era muy especial antes, ¿verdad? Ahorita ya no tanto. Y en las televisoras de un canal aquí en Aguascalientes, llamado Canal 6, que sí te daban una oportunidad de ir. Y no, es que en vivo no. Tienen que ser de Estudio y ahora sí hagan su video y ahora sí los promocionamos. Entonces por eso decidimos hacer el primer álbum. En Estudio. En Estudio. Los grabaste primero, la mayoría fue en vivo. En vivo. Discos que sacabas y nada más fue un disco de Estudio. Sí. ¿Y cómo pasaste pues de Incansable a Invencible? ¿O por qué fue la opción? Esa es otra historia también que quisiéramos contar. Que la gente sepa cómo estuvo el cambio. Para nosotros Incansable fue chido porque fue como nos reconoció la gente aquí en la región. Incansable en Zacatecas, Incansable en Aguas, Incansable acá en Jalisco, en varios lugares. Pero estuvo complicado de cambiar de un nombre a otro. ¿Te afectó? Sí. Sí, sí la gente como que no acepta. Sí, no, no, no nos aceptaba. Bueno, pero por ejemplo Incansable, ¿na más se cambió el nombre o se dividió? En aquel tiempo, en el 2003, en el 2004, cuando hicimos el primer álbum de Estudio, nada más se cambió de nombre. Se cambió, o sea, los mismos elementos, los mismos músicos, los mismos cantantes, nada más que si cambiamos el nombre. ¿Por qué no lo teníamos registrado? Entonces, había un locutor aquí en Aguas... ¡Ay! Todavía un locutor. Le mando un saludo al burro. Hoy en día está en La Caliente, aquí en una emisora de Aguascalientes. En aquel tiempo había una emisora aquí en Aguascalientes que se llamaba Las 6.60 La Consentida. Era en AM. Le decía, no, 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 otro mundo. No sé si le recuerdo. Sí, sí, sí recuerdo mucho eso. Y él, como íbamos con el primer álbum de Estudio, íbamos a las emisoras a tocar Puertas, pues ahí lo conocimos. Entonces, él fue el que me recomendó, oye, Michepe, tienes que registrar el nombre, porque si el grupo pega, pues vas a ir a tocar a otros lugares o hasta Estados Unidos. ¿Lo tienes registrado? No, no lo tenemos registrado. Pero no lo quisiéramos cambiar, porque el grupo ya lo identifican biencito aquí en Aguascalientes y en la región. Y además, este, pues ha sido un trancazo. Ha pegado Palio Chino, La Cobra, todas esas que se graban en vivo, Fernández, todas esas canciones. Total, que me dice, no, tienes que registrarlo. Yo te ayudo, ¿cómo? O te digo, ¿cómo? Y sí, platicamos, me dijo, ¿cómo? Fui a registrar el nombre y apareció ocupado. Incansable. Ya había registro. Ya asistí a un registro. ¿Y qué hiciste? ¿Qué pensaste? Eh, ya, sí me conmovió la noticia y aparte, pues sí nos pusimos, pues a pensar, porque dijimos, si cambiamos de nombre ya, a lo mejor ya no aceptan. Porque en ese tiempo eran unos bailazos y el grupo estaba en las pomas. Como que empezó el grupo a desprender duro aquí en la región. Platicamos todos los muchachos, ¿qué hacemos? Pues a cambiar de nombre, no va a haber otra opción. Entonces, para eso buscamos, hicimos una lista de muchos, 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 ¿no? ¿Cuál se le asemeja o cuál se le parece más a Incansable? Para que no, para no perder el logotipo, pues, y que sean 10 letras. No, pues que este y este. Entonces, el logotipo era parecido, ¿verdad? De hecho, los colores y todo. Sí, usábamos Incansable, el mismo logo. Oh, ¿qué? El mismo color, el mismo sombrero. Por eso quisimos encontrar uno con 10 letras que se pareciera al de Incansable. Y el que más se le pareció fue el de Invencible. Incansable, Invencible, 10 letras, se usa el mismo logo. Ah, pues ese. A ver, pues lánzate, a ver si está libre. Y sí estaba libre. Y en corto, dice. Se registró. Pero ahí empezó el cambio. Para eso, este, en ese primer disco, nos hablan de Monterrey. No sé si se acuerden, o a lo mejor alguien o el agente va a identificar discos DISA. Sí. Ahí grabó Cardenales, Temerarios, Ladrón, Liberación. Nos hablaron directamente. No, nos contactaron por, en Aguascalientes, había un distribuidor de casetes y discos. Y nos contactaron ellos. Oye, porque nos pidían muchos discos en vivo. Que les lleváramos y que les lleváramos. Porque la gente pidía discos. Y en una de esas que llevábamos nosotros discos, pues no eran originales, eran los grabos en vivo. Me dice la muchacha. Hay una disquera que les interesa hablar con ustedes. Porque yo le he dicho que están pidiendo muchos discos que deberían de hacer los originales, los discos. Ah, sí, no, pues luego nos contactamos. Y así, y me insistía la señora. Nosotros le llevábamos discos, grabábamos en una presentación y ahí le va discos, ahí le va discos. Y en una de esas me da el teléfono y yo, Marco Monterrey. Hola, ¿con quién hablamos? Somos de conjunto incansable en aquel tiempo. Ah, pues somos de la disquera DISA, soy Germán Chávez. Y nos interesaría ofrecerles un proyecto que si pueden grabar con nosotros, firmar a DISA. Sí, si nos interesa, deje platico con los muchachos. Pues teníamos que pedirle opinión a todos los músicos en aquel tiempo. Y nos decidimos, e hicimos contrato y firmamos un DISA en el 2004. Recién habíamos sacado el disco que te platiqué el de estudio, el de Vete con Él. Entonces nosotros habíamos sacado como incansable el de Vete con Él. Ya cuando firmamos, yo le dije a la disquera, Oye, tenemos este disco de palillos chinos que nos sonó muchísimo y lo han pedido. Mándanolo, pero es en vivo totalmente. Pero ellos te pedían como incansable o como invencible. Nos pidieron ya como invencible. O sea, me dijeron, ¿ya tienes registrado el nombre? Le dije, andamos en eso. Díjese que estamos cambiando. No sé si sigamos usando incansable o... No, pues tienes que registrarlo. Y en ese tiempo pues tuvimos que registrarlo porque nos pedían ellos que existiera un registro. Porque ellos iban a distribuir Estados Unidos discos y cassette. Y iban a distribuir México también. Entonces la producción de Vete con Él se la dimos, la de palillos chinos. Y lo sacaron ellos ya como conjunto invencible. Sacaron el primer disco de palillos chinos ya como oficial. Ahorita te muestro la portada. Entonces salían los dos primeros discos que ya se habían grabado como incansable. Ellos nos los pidieron, ¿sabes qué? Dámelos porque los estamos distribuyendo y se está moviendo como pan caliente. Sobre todo el de palillos chinos. Ah, órale pues ahí van. Y ya nos pidieron, vamos a hacer otra producción. Preparen temas. En lo que ellos distribuían Vete con Él y palillos chinos por todo Estados Unidos y México al disco y cassette. Nosotros ya empezamos pues a promover a conjunto invencible. En bardas, en bailes, en cartelones. Oye, ¿por qué se cambiaron el nombre? ¿Por qué se cambiaron el nombre? ¿Quién son esos y quién? Pues ya no nos empezaron a identificar. O sea, sí batallamos pues para el cambio. ¿Y no tenías clientes que hiciste con incansable y de repente invencible? ¿Y no te decían qué onda con eso? Sí, sí hubo un caso que dijo, no, es que yo lo contraté como conjunto incansable. ¿Y qué hacías ahí? Le dije, es que ya no podemos usar el nombre porque está ocupado. Bueno, está registrado pues. O sea, y este de conjunto invencible está libre y sí lo registramos. Pero es lo mismo, sí, es el mismo grupo, la misma esencia. Somos los mismos pues. Nomás que hubo un cambio de nombre. Pues no nos vaya a fallar porque no queremos que nos quede mal, que ahorita incansable anda pegando con todo. No, no, no se preocupe, somos los mismos. Para eso preparamos nosotros el disco de BT de ¿Cuándo volverás? Y pues andábamos batallando entre que incansable e invencible. Fue entre 2004 y 2005. Y no, ya se empezó a familiarizar la gente como conjunto invencible. Y como hicimos mucha propaganda, en los camiones le poníamos ahí la calcomanía y la foto de los mismos integrantes. Le empezaste a meter mucha publicidad. Sí, 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 sí le batallamos. Si no hubieras hecho eso, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que nos hubiéramos apagado. Nos hubiéramos apagado o empezar desde, como lo han hecho muchos, desde cero. Pero sí nos, sí nos ayudó. Sobre todo nos ayudó mucho a hacer, a usar el mismo logo. Lo más parecido posible. Sí, el mismo sombrero, este conjunto incansable, conjunto invencible. Sí. Los mismos colores. Estilo de letras, todo. Sí, las mismas diez letras. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar desde cero, pero ya con un grupo registrado, pues. Y 2004, entre 2005, pum, se graba la de Vete con él ya como estudio. El disco de ¿Cuándo volverás? Perdón. Pero ya en Monterrey con discos de Iza. ¿La volviste a grabar esa canción? No, la de ¿Cuándo volverás? Ah, sí. El álbum ¿Cuándo volverás? Ok. El de ¿Cuándo volverás? Donde viene, bueno, de ahí de ese disco sonó ¿Cuándo volverás? Sonó Dos Lágrimas, Dígame Quién, Mi Bonita. Muchas canciones que sonaban en aquellos tiempos en las emisoras de radio aquí en la región. Como Estéreo Ser Zacatecas, allá en Fresnillo, la M.A. en aquel tiempo, en la tremenda de Durango, en la Caliente, acá en San Luis. Se colocó el disco, fíjate. Y ya se posicionó Conjunto Invencible, Conjunto Invencible, se posicionó. ¿Pero dónde? Hay un problema. Cuando sacamos el álbum de ¿Cuándo volverás? ¿Por qué? Existía un grupo en Durango como Invencible Durango. ¿Y qué dijiste? Ya, vale, otra vez. Sí, hablaron a la disquera, oye, tienen nuestro nombre, nosotros somos Invencible Durango. ¿Pero tú ya lo habías registrado? Sí, ya estaba registrado en el 2004, 2003, por ahí. Pero ahí, pues ya no había problemas, ¿sí? Pues sí, hubo porque hubo una... ¿Una disputa? Una jurídica, una... ¿Cómo le llaman? Cuando hay una demanda. ¿Tiene otro nombre? Un juicio, sí, un juicio. Pues primero es una demanda y luego se hace un juicio para ver quién se queda con eso. Hablan con la disquera, los de Invencible Durango. Oye, este nombre nos corresponde, deben de quitar todas las producciones que hicieron con él porque el nombre es de nosotros, ya tenemos tantos años. No los conocía yo a los cuates de Invencible Durango. De hecho, si haya sabido que existía el grupo, pues le cambio de nombre. Pero no, no los ubicaba. Entonces, la disquera, pues, yo creo que si han de haber dicho estos van a tener problemas legales, va a haber controversia entre los nombres, mejor. Y fue el último álbum que grabamos como Diza y como álbum ¿Cuándo volverás? O sea, para ellos grabamos tres, como quien dice. Y empezó el juicio, la demanda. Y sí duró como, yo creo que como ocho años o diez. Si ellos se fueron hasta el último escalón, o sea, el último, creo que hay tres etapas. Hasta el último tirón, pues. Creo que la primera nosotros la ganamos y creo que la perdimos nosotros la segunda, no recuerdo. Pero la última, que era la buena, pues nos salió favorable. Nos salió favorable porque nosotros lo registramos legalmente antes que ellos. Ellos lo registraron en el INPI, que es en el de marcas y patentes. Y nosotros lo registramos en derecho de autor. Para la música, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, la marca como un grupo, música. Sí, derecho de autor es para música. Y el de marcas y patentes es como para comercio y todo eso. Sí, comercial. Pero pues mientras en lo que decidían, quién ganaba y todo, pues ellos seguían trabajando y nosotros también. Porque pues sigues trabajando porque hay un juicio. Pero todavía no tienen ellos la solución y nosotros, la resolución. Y como, yo creo que fue como en el 2010, yo creo. 2000, no, 2013, 2014, por ahí, no recuerdo. Y salió favorable, Conjunto Invencible a nosotros. Y desde entonces, pues siguió Conjunto Invencible. Pero ellos tuvieron que cambiar el nombre o... Creo que todavía no lo cambia. Sí, eso afecta, Chepe, que haya dos nombres. Sí, sí nos afectó a ellos y a nosotros. O sea, sí se equivoca la gente de repente. Sí se confunden, yo diría que sí se confunden. Porque ves Invencible, y si no le ponen de Durango, y si ves Invencible de Aguascalientes. Si nomás le pones Invencible, ya caray, ¿cuál es? De hecho, en algunos festivales de radio donde íbamos nosotros, donde vamos todavía frecuentemente, ellos llegaron a ir y la gente hablaba, oye, ¿qué no van a estar acá en Fresnillo o no van a estar acá en San Luis? No, no, pues no. Entonces sí se confunde el nombre. La gente de... Y aparte, tú trabajas mucho en Durango, ¿verdad? Sí, es una plaza que entramos muy fuerte para allá. Mandamos un saludo a toda la gente de allá que nos ha abierto las puertas. ¿Y ya no se siguen equivocando? No, yo creo que ya identificaron quién es Conjunto Invencible de Aguascalientes, el gigante de Aguascalientes. Y yo creo que ya identifican quién son ellos. Pero, pues sí estuvo muy complicado porque si perdíamos la resolución, era volver a empezar. ¿Y qué sentías tú? No, pues dijimos, no, vamos, es que ya en el 2003 por acá le invertimos mucho a la publicidad de Invencible. Eso fue lo que te hizo mucho también ganar, ¿verdad? Sí, entonces, era difícil parar, pues es como, por ejemplo, ahorita parar una agrupación que ya está consolidada, pues está complicado volver a empezar con un nuevo nombre. Y está muy pesado. No está fácil empezar con un nuevo nombre desde abajo. A raíz de que salimos favorables, más ganas le pusimos. Y luego ya hicimos otros tres discos en una marca disquera de San Antonio, Discos Joy. Hicimos tres álbumes ahí y que también, pues nos ayudaron a crecer más la carrera de Conjunto Invencible. Y pues hemos tenido tropiezos, pero hemos logrado mantenernos. Gracias. No, pues qué bueno, Chepe, fíjate. Y hasta la fecha Invencible es uno de los grupos, pues para mí, muy grandes. En donde quiera que se paren, son llenos totales. Y precisamente hablando de Durango, pues allá, ya nos hemos topado en algunos eventos. Sí, hemos coincidido. Hemos coincidido y siempre ha estado en el gusto de la gente. Ahorita ya, por ejemplo, ahí en Durango, ya no, ya no, o sea, nunca te contactaste, pues, con la gente que... Para tratar de arreglar algo, ¿cómo le hacían para lo del nombre? Fíjate que no, nunca nos... Ellos sí me hablaron una vez. Cuando ya era la tercera etapa, me habló el abogado de ellos. Me dijo, oiga, señor, queremos mejor llegar a un arreglo. ¿Qué dice usted con el nombre? Pero, pues, pónganos toda la publicidad que dimos nosotros. No recuerdo la cantidad que me pedía. Yo le dije, no, pues mejor págenos a usted lo que hemos invertido y le dejamos el nombre. Para nosotros empezar de ahí, ya va. Total que no nos pusimos en un acuerdo. Pero con los músicos, a ellos no los ubico. Bueno, nunca hemos entablado una plática. ¿Y nunca coincidieron en un evento? No, nunca hemos estado juntos, ¿recuerda? Yo creo que no. Yo creo que ellos sí saben que hemos... Y eso estamos yendo a Durango. Y saben que los logros que ha tenido el grupo. Pues para ellos también yo creo que fue difícil que aparezca otro nombre que ellos ya tenían. Entonces también yo creo que fue difícil para ellos. Pero lo hicimos nosotros porque se parecía incansable, pues. Y porque estaba libre y pues yo no los ubicaba a ellos. Ahorita se supone que en un registro, pues, te deben de decirnos si se puede, si no se puede. Y ya registrado, pues ya, ¿cómo le haces? No, ya no. Aparte de lo que dices, se invierte muchísimo en un grupo. Mucha gente que no sabe. Sí. Es un nunca acabar porque, pues... Campañas publicitarias costosísimas. Sobre todo para las grandes agrupaciones. Uno es puedo, yo creo que en televisión a nivel nacional, yo creo que te anda saliendo que será 20 mil pesos. Por muy mínimo. O yo creo que 30 mil pesos, no sé. Pero cuesta caro, este, publicar una imagen de un grupo, pues. Mucha distribución, mucho tiempo, mucho trabajo. Pero al fin de cuentas, pues, se identifica la gente, la marca de cada agrupación. Identifican el logo. Como en este caso, pues, ves el logo de Conjunto Invencible y lo identifican plenamente aquí en la región. Y yo creo que ya en muchos lugares. Y ya dijiste, ya que ya no salgan más problemas de aquí para adelante. Ojalá ya no. ¿Ya cuántos años tiene de eso, Chepe? Ya que ya te libraste de ese rollo. Yo creo que hace como unos... Estamos en el 2024. Yo creo que hace como unos 10 años. 10 años. Sí, pero estábamos entre la cuerda bloga porque si perdíamos el caso, era volver a empezar. Si perdíamos, ya no hay nombre. Y todo lo que habías hecho... Prácticamente a la basura. Todo. Todo era, este... Pues, prácticamente volver a empezar. Mi Chepe, ¿cuál es la clave para mantener un grupo como el tuyo? Un grupo así grande y... ¿Y qué es la inversión, la perseverancia, la suerte, las amistades, los contactos? ¿Para ti qué es como lo más fundamental para llegar a tener una agrupación como la tuya? Porque yo he visto grupos que duran uno o dos años y... Aunque llegue el éxito. Hay muchos que les llega el éxito y... De hecho, de volada se agarran y ya no más de la noche a la mañana. Oye, ya no está este, ya no está el otro y se fundió por completo. Híjole, sí está... Es una carrera muy difícil, mi César. Muy, muy difícil. Porque... Primero, porque tienes que, pues, adaptarte a los modos de los músicos, ¿verdad? Y adaptarte también a ciertas cosas que uno tiene que soportar. Por ejemplo, cuando vamos a tocar donde está lloviendo, donde está el frío plenamente duro o fuerte. Pues tienes que meterte de lleno. Y aparte tú tienes... Invencible tiene equipo propio, ¿verdad? Sí. Es aún más... O sea, es más fácil, por ejemplo, sobresalir porque tienes equipo propio. Pero es más difícil de conservar porque, pues, ya son los problemas. Tanto el equipo y el... Y el grupo. Y el grupo. Que falla una cosa, que la otra. Y... ¿Te ha tocado, por ejemplo, eventos donde te... Bueno, por el agua, ¿verdad? De que no te deje de tiro chambear. Sí, sí. Hubo eventos que plenamente se han cancelado por el clima. Pero... Ha habido eventos que está también mal el clima. Pero las sí le hemos dado, pues... Porque los novios no esperan. Los... Los bailes... Los conciertos, pues, no esperan. No esperan nada de eso. Entonces... Ha sido complicado. Ha sido complicado. Pero... Lo que nos... Lleva a estar... En la línea del renglón, yo creo que es... La perseverancia, mi César. Aguantar, 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 aguantar. Aguantar todo. Músicos, staff. Este... Aguantar todo. Y... Y seguir... Escalando. ¿Qué es más fácil? ¿El manejar un equipo? O sea... ¿La rentas o... O un grupo? Los dos están complicados. Pero... Contestando la pregunta, yo creo que es más fácil manejar el grupo. Menos problemas, ¿verdad? Porque acá como que es más... Sí, vas y tocas. Rentas audio y... Se... Quita uno muchos... Este... Problemas. Y es más fácil porque... Pues llegas y... Ya tienen ahí el escenario y... Tocas y nos vamos. Yo pienso que es más fácil el grupo. Y... Y con conjunto invencible... Va para muchos años, mi Chepe, todavía. Sí. Muchos, por ejemplo, ya se quedan retiradas. Por ejemplo, tú que tienes 23 años de carrera. Por ejemplo, tú sigues tocando, por ejemplo, en la agrupación, ¿verdad? Sí. Nunca has dicho... Ah, ya voy a mandar otro, ya soy patrón y ya. No, no, no. Siempre tenemos que estar en los eventos. Siempre que... Tenemos... Sobre todo por la atención a la gente, ¿no? Tú eres el que más se relaciona con las personas. Sí, pues... Sobre todo porque estoy en la animación. Exacto. ¿Verdad? Te identifican a veces porque estás en la animación. Saludando allá y saludando a los de Denver. Saludando a los de Los Ángeles, California, allá. La gente de La Blanca, Zacatecas, que está en... Mucha raza ya te ubica... Sí. Yo creo que sí. Entonces... De hecho, no solo la gente, sino también otros tipos de artistas, ¿no? Otros grupos. Has trabajado con muchos grupos. Sí. Sí, este... Yo creo que ya nos identifican bien. Entonces, el no ir yo, pues, sería... Bueno, no me sentiría como ni a gusto. Aunque yo mandé otro en mi lugar, pues, no. ¿Ha pasado que has mandado a alguien más? Sí. ¿Por cuestiones de salud o problemas ya? Sí, en la pandemia. En la pandemia. Sí, que... ¿Cómo te fue en ese tiempo, Che? O sea, cuando... Porque prácticamente esto se paralizó un 100%. No lo esperamos nadie. ¿Manejas equipos? ¿Manejas grupo? ¿Qué tan difícil fue... La promoción. ...sobresalir? Porque esto prácticamente fue un... Fue tratar de sobrevivir, ¿verdad? De tratar de mantener que muchos, lamentablemente, pues, no lo lograron. Sí, muchos grupos también se separaron por falta del trabajo. Muchos grupos también y compañeros que conocíamos, pues, también nos dejaron. Se fueron. Estuvo triste. Así es. Pero preguntando la pregunta... Respondiendo la pregunta de cómo me fue, yo diría que, pues, me fue bien porque aquí estamos. Pero, en teoría, sí, sí estuvo complicado. Al menos a mí que me pegó. Yo no lo creía, fíjate. Cuando empezó eso. No, yo creo que no, que ha de ser puro... Pues, lo que comentaba la gente, ¿no? Ha de ser puro mitote. Mala información de repente. O mito de gobierno. O quieren hacer otra cosa. No lo creía, pues. Hasta que me atacó a mí el virus, pues. Fue de la forma que no pude ir a asistir a tocar. De hecho, en esos tiempos, pues, tocábamos poco porque nadie salía a los eventos así masivos. Eran las escondidas en piso. Y eso que, porque compromisos que ya tenías de que, híjole, pues. Aunque sea, tóqueme aquí en el patio, tóqueme. ¿Se bajaron los contratos, Chepe? Sí, sí, sí. O sea... Yo bajé para todos los grupos. Así de la noche a la mañana, cancelaciones. Y cancelaciones. También hubo eventos pospuestos. Oiga, ¿sabe qué? Es que primero nos dijeron en marzo, recuerdo. Oiga, que va a ser 40 días. Ajá. Pasaron los 40 días y, pues, se posponían. No, pues, cámbienme la patada al fecho. Y luego, no, pues, que otros 40 días y así se llevaron. Pura reajendación. Y entonces, yo no creía y no creía, hasta que en diciembre del 2019, fuimos a cumplir un compromiso en piso. Y estaba frío. Fue como los 11 o 2 o 10 de diciembre, por ahí. Y yo estaba tocando así, normal, con camisa en el piso. Estábamos, y a escondidas, pues, fue como en una casa, en el patio de una casa atrás. Privado. Y me empezó a mí a doler la espalda. Y no me sentía a gusto. Estaba tocando y con mucho escalofrío. ¿Qué estaba pasando? Entonces, pues, ese tiempo me agarró a mí el virus. Y fue lo que me hizo no ir a algunos eventos que, como era diciembre, iba entrando diciembre. Y ya ves que en diciembre normalmente hay más fechas de trabajo. Muchas canceladas. Creo que teníamos una o dos por cubrir y eso que hay en un piso. No, no pude ir. No pude ir. Entonces, mandé quien me ayudara. Pues, a Darias. Así, así, sacaron el evento. Y, pues, sí, sí, me ha pasado que no he ido por falta de la salud. Pero mientras tenga salud, vamos a estar ahí. ¿Y ahorita cómo estás? Eh, me siento bien. Yo creo que estoy bien. Bien, esperemos que no resulte nada de, como se dice, sí que no me resulte nada más delante. Esperemos que sigamos teniendo salud para seguirle tocando a la gente y seguir animando a la gente. Seguir en la animación, pues. Perfecto, mi Chepe. Eh, ¿qué viene de futuro para Invencible? ¿Qué planes tienes? ¿O qué es lo que te gustaría? ¿A dónde te gustaría llegar? Ahorita lo que viene es que agarramos con una disquera, MV Music, están ellos allá en Estados Unidos. Y nos está gustando mucho cómo nos están haciendo las, las formas de trabajar, las formas de marketing y las formas de cómo promocionar el grupo. Este, ahorita lo que viene es hacer, este, seis temas de aquí a diciembre. Seis videos. ¿Todo video? Eh, seis videos, ya los tenemos casi, bueno, ya están grabados las rolas, ya nos falta, pues, hacer los videos. Y entre esos seis temas, lo que viene para el grupo es hacer colaboraciones, lo que le llaman ahorita, este, dueto. Vienen seis videos de aquí a diciembre para Conjunto Invencible. Y en lo personal, este, yo creo que seguir esforzándonos para hacer crecer, este, el proyecto, mi César. De hecho, estamos en espera de la visa. Yo creo que en tres semanas tenemos ya notificación, sí, sí, no la dan o no. Pero sí, ese es el anhelo, pues, ir a visitar Estados Unidos y ir a tocarle a los paisanos que no han visto al grupo allá. Y que... La gente de La Blanca, Zacatecas, de toda esa región, que hay mucho norteño. Exacto. Tú que estuviste allá, me imagino que tienes el anhelo, no de ir, ¿verdad? Sino que de llevar tu música, pues. Sí, de llevarlo. O sea, no de conocer, porque ya conoces, ya. De, de, cuando te fuiste de, de emigrante. Pero ahora ya, pues, con el grupo ya, como lo han hecho muchos. Sí, sí nos gustaría, mi César, llevar el grupo allá. Por ejemplo, sabemos que de Zacatecas hay muchísimo público en Estados Unidos. De Guanajuato, que es una zona donde entramos también. De San Luis. Yo creo que también un público maravilloso donde entramos también. Aguascalientes, Jalisco. Estados Unidos tiene mucha gente de Zacatecas, Guanajuato, Jalisco y San Luis. Nos gustaría ir a llevarles el grupo para, pues, para que lo vean. Porque hay mucho que lo conoció, que nos conoce y que no nos han visto allá en vivo. Entonces, para mucha gente de Zacatecas sería genial. De San Luis, de Zacatecas, de Guanajuato. ¿Te hablan de allá, de Estados Unidos? Sí, sí nos han hablado. Viviendo el grupo para allá también. Oiga, viene, puede venir a Michigan. Puede venir a Little Rock, Kansas. Oiga, al Monte California. A la Puente California, a San Francisco, ¿no? A Denver. No puede venir a Atlanta, Georgia. No, no podemos. Y desafortunadamente, pues, no nos han dado la visa para poder visitar allá a los paisanos. Pero sí, ese es, contestando a la pregunta, ese es el proyecto que tenemos. Hacer seis videos de aquí a diciembre, esperar la visa. Ojalá y no la den. Ir a llevar el producto allá a Estados Unidos, pues. O sea, al grupo. Ir a tocarles allá. Saludar la raza, pues. Porque hay muchos que ya tienen 10, 15 años. O desde que iniciamos que nos conocen. Y sería genial poder ir a tocar allá. Ese es tu próximo paso, ¿eh? Como quien dice. Ese es el proyecto que estamos anhelando. ¿Y antes habías intentado? Sí. Desde la pandemia ya fue la primera vez que... Antes de la pandemia. Hicimos la petición para la primera visa, pero fuimos negados. ¿Qué fue el problema? ¿Qué crees que fue el problema? Según el abogado y el que andaba de intermediario, el problema fue que el grupo no había visitado otros países. Y que querían reconocimientos internacionales. Latin Grammy, Billboard. Nos pedían, nos pidieron... La gente de migración nos dijo. Por lo mínimo, tengo que ver con el grupo 60 millones o 50 millones de views en cada video que tienen. Y no, no. No lo aprobamos. Hicimos la segunda petición. La petición. Y tampoco la aprobamos. Y hicimos una tercera y tampoco. Y dijimos, no, bueno, vamos a hacer la cuarta y ahorita estamos en la espera. Ojalá, ojalá ahí se les dé. Dios quiera que sí, que nos dé la oportunidad de poder ir a visitar a toda la raza allá en Estados Unidos. Que sabemos que hay mucho público de Zacatecas, de Guanajuato, de San Luis. Muchos paisanos de Jalisco, de muchos lados. Entonces, ojalá ahí se dé la oportunidad. Ese es el proyecto que tenemos. Y hacer los seis videos. Y entrando año, pues ya vamos a ir viendo cómo va caminando. Depende la situación del permiso, si nos lo dan o no. Ese es el proyecto ahorita de aquí a que termine el año. ¿Alguna recomendación que le quieras hacer a personas como tú? Que, bueno, tú ya que tienes 23 años en esto. Que están iniciando un proyecto. ¿Qué es lo que les recomiendas tú que hagan? Para poder... Yo creo que para ahorita es un poco más fácil, como decimos, para los grupos. Porque tienen más apoyo. Incluso ya ahorita a las redes sociales, pues ya no pagas. Es prácticamente más fácil. Pero también hay muchos que no quieren invertir. ¿Qué es para ti? ¿Algo que les quieras decir? Hagan esto. No. Principalmente estos muchachos. No se rajen. Yo recomendaría que no dejar caer la toalla, mi César. O sea, como dices tú, no se rajen. Si hay muchos tropiezos, te tropiezas o te ponen... O hay obstáculos, tropezones. Se salió el cantante, se salió el músico, se salió el del acordeón. Se salieron las voces. Entonces, oye, en aquella emisora nos promocionan, pero hay que pagar. Yo creo que es no rajarse. O sea, seguir con el dedo en el renglón. Y así es como se puede llegar a hacer algo. Alguna carrera, pues, para la agrupación. Que anden empezando. Tú has batallado también con cambios, ¿verdad? Sí. De grupo de integrantes. ¿Eso también afecta, Chepe? Sí, bastante. Pero no es como tanto como lo del nombre, ¿verdad? Que volver a empezar. Sí te cuesta trabajo volver, porque, pues, obviamente... Identifican una cara, identifican unos elementos. Por ejemplo, yo me refiero a lo tuyo, por ejemplo, con las voces. Bueno, ya en otra ocasión vamos a hablar de algunos otros detalles. Algunos cambios. De los cambios, de por qué se salen los músicos. Pero principalmente afecta muchísimo más que se te salga una voz que cualquier otro instrumento. Sí, yo creo que la voz afecta más. En mi punto de vista y de experiencia, en estos 23 años, definitivamente, si se sale la voz, sí, sí se afecta. Más que un elemento de sas o acordeón o cualquier elemento. Entonces, sí. Pero luego, si tú vas trabajando y haciendo también buenos temas, buenos arreglos y buenos videos, yo creo que la gente se empieza a acostumbrar a las nuevas voces también. Lo que hay que hacer es volverlas a acostumbrar. O sea, por ejemplo, si se sale alguien, entra uno y hay que empezar a meter producción para que sigan identificando. Como yo me identifico mucho en la banda, recuerdo que ellos también han... Sí, muchísimos cambios. Han tenido cambios en las voces, sobre todo. Sí. Y todos, te fijas que todos ellos han sobresalido. Todas las voces que han pasado por esa agrupación, por esa banda, tienen proyectos muy grandes ahorita. Sí, entonces, eso es no dejar el proyecto atrás. O sea, hubo cambios, pero no dejar el proyecto atrás. Eso es lo que recomendaríamos. Como muchos grupos grandes lo hacen, no dejar el proyecto atrás. Así, este, haya muchos tropiezos fuertes, hay que seguir con el proyecto. ¿Y ahorita estás a gusto con tu grupo? Fíjate que sí, estamos... Yo creo que también los muchachos, o sea, el ambiente se siente también. Cuando hay un ambiente raro, cuando hay un ambiente sano y cuando hay ambiente chido, lo sientes. Yo creo que estamos bien. Al menos yo, en mi punto de vista, y así veo al grupo. No batalles para los ensayos, ese rollo. Bueno, siempre tiene que haber alguien, ¿no? De que no quiera o... Una pregunta, mi ché, porque yo siempre que iba a ser a muchos patrones. Cuando está un proyecto grande, como el tuyo, cuando hay un ensayo, normalmente, ¿quién tiene que pagar ese ensayo? O sea, esto para que me lo digas, por ejemplo, una cosa es un evento donde los chavos van a pagar, van a trabajar y van a pagar. Pero otra cosa también es la publicidad, a una entrevista de radio. Un festival de radio. Un festival donde sabes que no te van a pagar, ¿verdad? Prácticamente ahí se oye raro, pero va uno a pagar para tener trabajo. Para que te conozcan. ¿Se debe de pagar, Chepe, a los integrantes por llevarlos a una entrevista? No me refiero a los entrevistadores, sino al patrón le debe de pagar a los músicos para ir a una entrevista o igual para ensayar. De mi punto de vista, no sé cómo lo manejen otras agrupaciones, pero yo creo que sí les debes de dar viáticos, comidas. Sí, sí. O sea, algo, como usted dice, los viáticos, ¿verdad? Pero no en sí un sueldo. Pero así en pagar sueldo, yo creo que, bueno, al menos nosotros aquí nos manejamos en promoción. O sea que cuando es promoción, vamos todos a promocionarnos. Pero hablamos, pues, con los muchachos. En el caso de nosotros, ¿verdad? No les pagamos ensayo porque podamos ensayar, pero sí se les paga viáticos. Vamos a una entrevista, a una promoción, también se pagan viáticos, pero no sueldos. No sueldos, ¿verdad? No sueldos. Pero en el caso de nosotros, ¿verdad? En otros casos, no sé si hay grupos que les tengan que pagar o deban de pagarles. ¿Pero tus integrantes son de retirado, pues? Sí, son de distintos lugares. De aquí originarios, de aquí donde somos, nada más somos... ¿Cuál es el más lejos que vive? O sea, ¿en qué pueblo vive? ¿A cuánto le queda de aquí, más o menos? El punto de reunión es este. Sí, aquí en... Siempre de aquí sales, para todos lados. Aquí es donde ves este cuarto. Aquí es donde ensayamos. Aquí es donde hemos preparado muchas canciones. El más lejano, yo creo que es ahorita el que traemos de vocalista a Chema. Chema y Beto en el bass. Son los que vienen un poquito más retirados. Ah, y Gerardo. Bueno, es que Gerardo de repente está, de repente vive en Fresnillo, de repente vive acá, entonces... Si vive en Fresnillo este Gerardo, uno de las voces, pues está bastante retirado. Sí, sí. Pero dentro de la región, pues es Chema, uno de los cantantes y el del bajo. Son los más retirados. ¿A cuánto les queda, más o menos? Que será hora y quince minutos, hora y veinte, hora. Una hora y diez, hora. Más o menos. Pero sí, este... Pues sí está algo retirado, pues. Porque no es lo mismo que seamos de aquí a que nomás llegas aquí a la... ¿Y a los de aquí también se les llevan viáticos, o no? No. Bueno, yo creo que, pues también, pero como comidas y eso. Sí, una bebida. Sí, una bebida. Algo. Pero normalmente lo hacemos para todos. Y bueno, como un convivio, como un buen grupo. Si traemos bebida, pues para todos. Si traemos un refrigerio, pues para todos. Hacemos de aquí o vengan de lejos. Pero en el caso, como contestando a la pregunta, es otra vez, mi César. Pues así lo manejamos. O sea, nosotros no les pagamos promoción, ni les pagamos ensayo. Que te diré que ya tenemos como más de diez años que no hacíamos promoción. O sea, que antes, cuando empezábamos, si era, no, pues íbamos a Guadalajara a promoción, íbamos a México a promoción, íbamos a San Luis a promoción. O sea que ahorita estamos yendo menos a promoción porque ya es más oportunidad la internet. Así es. Y como antes no había internet, vamos a la tremenda Durango, muchachos. A las seis de la mañana salimos, allá almorzamos, allá comemos, allá cenamos y nos regresamos. Pero sigues yendo también a estaciones de radio y a todo eso. Sí, seguimos yendo. Ya empezamos a ir, no estábamos yendo por lo del internet. Le estábamos más apostando al internet, pero creo que todo es bueno, mi César. Tanto como el internet, pero tanto como la radio, pues. Sí, siguen estando muy fuertes. La televisión, entonces, si no fuera bueno la televisión y la radio, ya creo que ya se hubieran desaparecido, pero siguen muchas, yo creo que todas las estaciones siguen vigentes. Yo le digo a los muchachos, hay que hacer radio, hay que hacer televisión y pues sobre todo internet. Es que de todas maneras el internet como que lo usan más ya los más morros, ¿verdad? Sí. Y pues aparte tú por los años que tienes con tu música hay mucha gente que pues sigue escuchando radio y es único medio pues de escuchar. Por ejemplo, allá con este señor Martín Díaz, ya que lo escucha chingo de raza ya mayor. Un locutor de Fresnillo. Exactamente, entonces. Fresnillo, Zacatecas, le mandamos un saludo a Martín Díaz. Con Lalo. Lalo Rodríguez, un saludote. A todos los emisores, a todos los locutores de esa emisora, fíjate que es la única emisora en AM que abarca todos Zacatecas, Aguas Calientes, parte de San Luis, allá en la zona de Durango y en Coahuila. Y lo sigue mucha raza de Estados Unidos también por medio de internet. Entonces, por ejemplo, en Mazapil o Concha Loro, donde no hay zonas donde no hay internet, pero llega la radio, entonces ahí está bien esa emisora. Por cierto, la recomendamos porque... Sí, siempre. Pues es amplitud modulada y llega mucha baña a todas las regiones donde no llega el internet. Tú sigues estando ahí en esos... Sí, sí estamos con ellos todavía. Fíjate que con ellos hicimos muchos festivales de radio, muchas promociones y seguimos todavía. Entonces, hay que seguir haciendo radio, pues. Pero también hay que seguir. Es la recomendación para todas las agrupaciones nuevas. Hacer radio y hacer marketing. Muy bien, mi chepe. No, pues muchas gracias, mi chepe. ¿Algún saludo que quieras mandarle a la gente? Pues a las agrupaciones que no se den por vencidos. Es una carrera muy bonita, pero también difícil. ¿23 años tienes en la música? Muy difícil. Sí, 23 años, mi chepe. Ya este 22 de septiembre del 2024 cumplimos 23 años con el grupo. Y como dices tú, pues han habido cambios, han salido y entrado este... Pero pues lo hemos hecho... No lo hemos hecho también nosotros porque no hayamos querido, porque si no, así se han presentado las cosas. O sea, nos ha pasado de todo en estos 23 años. Pero lo bonito es que la gente vaya a tus eventos, que se vea el volumen de público. Y es lo que le recarga a uno la pila. Entonces, que te caerían una canción, que vayan a un baile y te pidan las que has grabado. Es chido. Propios temas. Y ya te los pidan, te los reconozcan esos. Sí, entonces le agradecemos infinitamente también a la gente que nos ha seguido en estos 23 años. Y seguiremos haciendo música. Eso es lo que queremos agregar. Seguir haciendo música. Y también, pues el proyecto que tenemos de aquí a diciembre, hacer estos 6 videos. Esperamos pronto visitar Estados Unidos. Ojalá y sí. Muy bien, mi chepe. No, pues hay que esperar en unos... Un tiempecito más vamos a volver a venir aquí contigo para que nos cuentes cómo te fue. Gracias por la visita. Yo me siento muy contento de que nos hayas tomado en cuenta. Y que la gente sepa más de cómo iniciamos, cómo fue la carrera, cómo estuvo el cambio del nombre. Todas las anécdotas que... Y muchas que faltaron de... Exacto. Es que 23 años no se cuentan en una hora. No. Pero siempre va a haber temas de qué hablarme, chepe. Siempre va a haber temas de qué hablar. Y no, pues gracias a ti por recibirnos aquí en tu casa, en tu oficina. Y siempre bien agradecidos. ¿Cómo te contactamos, chepe? En redes sociales. Hay una página. Hay dos páginas de Conjunto Invencible que se meten a la página. Ahí sale el número de contrataciones. Ahí viene todo. Ahí viene todo. Este Conjunto Invencible de AGS. Se meten al Face. También ya tenemos nuestro propio canal de YouTube. Ok. También ya vamos a hacer nuestras propias plataformas. Porque antes estaban regadas las canciones. Y no teníamos ese control nosotros. Ya vamos a tenerlas también. Ya vamos a tener nuestro propio Instagram. Vamos, ahora que entramos con la disquera de... Poco más organizado, ¿verdad? Exacto. Entonces, hay buenos proyectos. Hay buenos proyectos y pues agradecemos infinitamente a ustedes, los medios, que nos dan la oportunidad de que nos conozcan más y de llegar a más lugares, más, extendernos más o extender más la música de Conjunto Invencible. Gracias por el espacio, César. Y pues abiertos a otra entrevista ya para hablar de los temas que fueron éxitos, de los cambios que se han hecho, los que han habido, las plazas que hemos pisado. Bueno, hay mucho que comentar y que darle a saber a la gente. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, pues a toda la gente, ahí está esta entrevista, esta plática que tuvimos con Chepe de Conjunto Invencible. Ya escucharon, 23 años, nada fácil. Tampoco nada fácil y tampoco nada difícil. Todo se puede. Y esta persona, Chepe, pues por ejemplo, yo mi tarea es estar buscando personas como tú que tienen experiencia de muchos años para saber cómo sobresalen, cómo sobreviven a muchas cosas y situaciones que han pasado. Tu grupo, pues es el gigante de Aguascalientes. Pues lo que es en tu género, como dices tú, el gigante. Ese es el grupo que para mí, en tu género, es de los más grandes. Y pues gracias, Chepe, una vez más. Y pues nos vemos en otra ocasión. A ver si ya nos damos un tiempecito para hacer una entrevista ya con todo el grupo, ya cuando tengas chance. Sí, fíjate que como te comentaba, me gustaría que hubieran participado todos, pero pues la entrevista era más de como mi persona. Sí, un poquito más personal. Exacto. Entonces, para que no lo van a malinterpretar los muchachos. Sí, sí, sí. Pero sí, que quede abierta una entrevista con todos los muchachos. Muy bien. Sí, ya en estos días la planeamos y vemos. Y nos acercamos allá contigo. Sí, muy bien. Nos acercamos allá contigo, allá tu estudio y como lo hemos hecho en muchas entrevistas y en muchos podcasts, que hemos ido también completa a la agrupación. Entonces, que quede abierta y pues gracias César y gracias a la gente por tomarnos en cuenta como el gigante de Aguascalientes, conjunto invencible. Gracias a ti, Michepe. Gracias. Saludos. Muchas gracias a todos.